Gloria a Jesús, aleluya. Vive Jehová, aleluya. Vive Jehová, aleluya. Vive Jehová, aleluya, aleluya. Aleluya, al Rey, al Rey, al Señor de señores en este momento. Levante sus brazos y diga gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios al que vive, al que reina para siempre en este momento. Si usted está cansado se va a ir sin, se va a ir ese cansancio. Si usted está batido se va a ir sin ese batimiento. Ahora, ahora denle la palma al Cristo de la gloria, aleluya. Yo no sé usted, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya. Batas las palmas porque usted no sabe si este es el último día que está en este lugar. Ay, 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 aquí, amara, soca, alabanza. Denle la alabanza al Cristo Dios Todopoderoso. Denle la alabanza, denle su alabanza. Denle su alabanza, aleluya, aleluya. Él se mueve en medio de la alabanza. Él se mueve en medio de la alabanza. Si tú quieres que se mueva, dale alabanza. Ay, 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 acomanza. Dale alabanza porque se está moviendo el Espíritu de Dios. Se está moviendo el Espíritu de Dios. Quiere darte vida en esta noche. Quiere darte vida. Quiere dar vida y vida en abundancia. Oh, rey, ay, soca, alabanza. Gloria al rey de reyes. Gloria al rey de reyes. Gloria al rey de reyes. Dale gloria al que se merece gloria. Dale gloria al que se merece gloria. Yo no sé, pero yo quiero darle gloria en esta noche. Ay, en tu casa, dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Porque hoy se mueve la gloria de Jehová en este lugar y en tu casa. Oh, rey, ay, eso, que avanza. Gloria al cordero que vive para siempre. Gloria al eterno que no cese la alabanza. Hay un espíritu especial en esta casa. Hay un espíritu especial en esta casa. Ha venido la nube de Jehová en esta noche a este lugar. Oh, rey, ay, soca, alabanza. Oh, rey, ay, ay, soca, alabanza. Oh, rey, ay, 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 soca, alabanza. El fuego de Dios está en este lugar. El fuego de Dios va a visitar en este lugar, esta casa. Oh, rey, ay, soca, alabanza. Aquí avanza. Así en esta comunión, rey, ay, soca, alabanza. En esta comunión vamos a abrir la escritura rápidamente, aleluya, en el libro de San Juan. Oh, gracias, Cristo, que no cese su alabanza. Libro de San Juan, capítulo 11, verso 17 al 27. Cuando todos los tengan, me regalan un amén. Gloria a Jesús. Sí puedo predicar sin máscara, ¿no? Gloria a Jesús, aleluya. Y si todos los tienen, vamos a decir amén. Quiero que todos estemos concentrados en esta palabra. Es una palabra poderosa en esta noche, aleluya. Porque hay tanta muerte, pero hoy, aleluya. Llegó la vida, aleluya. Llegó la vida, rey, así que amansa. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Glorioso Espíritu Santo, aleluya. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia, la Biblia? ¿Crees esto, raya y azoca, mansa? Si crees esto, da gloria a Dios. Da gloria a Dios si lo crees. Que Él es la resurrección y la vida. Gracias, Padre, en este momento te doy. Gracias, eterno Dios, porque así como tú me entregaste esta palabra. Así como tú trabajaste en mi vida, Señor. Así, eterno Dios, yo la voy a transmitir al pueblo. Señor, solamente soy un instrumento. Solamente soy un vaso en tus manos, Señor. Y seas tú, amado Dios, hablándonos a nosotros. Y que el Espíritu Santo en este momento, Señor, tome control de los aires, Señor. Que se satura de tu presencia este lugar. Cada rincón, cada silla, Padre, de este lugar, Señor, sea saturado por tu presencia. Y que ningún espíritu inmundo, Señor, pueda tener control sobre tus hijos. Y echamos fuera en este momento toda hueste de maldad. Toda hueste que quiere, Señor, entretener las mentes. En el nombre de Jesús. La iglesia le dice fuera en el nombre de Jesús. La iglesia le dice fuera en el nombre de Jesús. Y disponemos nuestros corazones a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Denle gloria a Dios mientras usted se sienta. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo siento que el Maestro está aquí. Aleluya. Yo siento que el Maestro está aquí. Aleluya. Y eso es lo más importante, hermano, que el Maestro está aquí. Eso es lo más importante. Eso es lo que a mí más me interesa. Que yo siento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué sería de nuestras vidas si dejaríamos de sentir su presencia? ¿Qué dejaríamos de nosotros sentir? ¿Qué pasaría con nosotros si no sintiéramos la presencia del Dios Todopoderoso? Él es la vida. Aleluya. Hermanos, el tema que le puse a este mensaje es lo que está muerto, hoy Jesús lo resucita. Lo que está muerto, hoy, no mañana, Jesús lo resucita. Aleluya. No hay nadie quien va a poner el brazo extendido, sino el único que va a resucitar en esta noche. Toda situación adversa es Jesucristo. Porque aquí lo leímos en la Escritura, que Él es la resurrección y la vida. No hay otro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Le quiero dar gracias antes de desarrollar el tema, hermanos, a la sociedad de caballeros, a los pastores de este lugar. Porque me han permitido poder expresar este mensaje, llevar a cabo esta palabra y estamos agradecidos con mi familia. Le doy gloria a Dios porque hoy está mi esposo, mis cinco hijos aquí en este lugar. Y le doy gracias al Señor porque Él nos ha regalado esta familia preciosa. Y hoy podemos decir con mi familia que estamos en victoria. Aleluya, porque hemos llegado a esta casa. Aleluya, porque hemos podido respirar este día cuanto muchos no pueden respirar jamás. Aleluya. Por eso estoy agradecida, hermanos, porque Dios me ha elegido, me ha escogido, me ha llamado como lo ha llamado y como lo ha escogido a usted. Por eso usted está en este lugar, no por su propia fuerza, sino porque dice que Él lo escogió a usted. Él lo llamó a usted. Él lo separó de tanto, aleluya, de tanta gente. Y usted es el especial tesoro. Usted es la niña de los ojos de nuestro Dios. Aleluya. Si alguien le dijo alguna vez que usted no sirve para nada, que usted no es nada, yo hoy le digo que usted es la niña de los ojos de nuestro Dios. Aleluya. Como vemos en este pasaje, hermano, vemos una situación tan dolorosa. Tal vez usted ha escuchado este pasaje muchas veces. Y si usted ha nacido en el caminar cristiano, desde la escuela dominical hasta estos días, usted habrá escuchado y habrá visto figuras acerca de este tema, acerca de esta historia que no fue una historia, no fue una anécdota, sino que fue una realidad. Fue una realidad de lo que pasó en esta ciudad de Betania. Y déjeme decirle que esta misma historia que estaba pasando hace tantos años, esta misma historia, hermano, esta misma situación, esta misma escena de tanto dolor y de tanta muerte, hoy mismo nosotros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se está viviendo esta situación de dolor, se está viviendo esta situación donde hay muchas familias, hermanos, que están perdiendo seres queridos, hay muchos padres que están perdiendo hijos jóvenes, hay muchos padres que están perdiendo hijos adultos, hay muchas familias donde hay una separación de hermanos, donde se están muriendo hermanos, tíos, primos, sí o no iglesia, usted ha escuchado que este coronavirus está llevando, está arrastrando este espíritu de muerte que anda por todos lados, este olor a muerte, este olor a ceniza, está por todos lados, hay tanta angustia, hay tanta tristeza, pero en medio de ese dolor y de esa tristeza tenemos buenas noticias, tenemos buenas noticias a través de la palabra de Dios, y Dios nos da esa esperanza viva que habla el apóstol Pedro, aleluya, que Él es la esperanza para toda aquella situación, aleluya, de muerte, que no todo todavía está perdido, hermanos, hay un dolor alrededor nuestro, hace un mes, mi esposo perdió una de sus primas, tal vez Él lleva su dolor por dentro, pero la que yo veo que lleva un dolor tan profundo es la mamá de ella, porque lo que siempre se espera hermanos, es que un hijo entierra a un padre, sí o no, pero qué doloroso hermano, cuando un padre tiene que enterrar su hija, qué doloroso debe de ser de eso hermano, que su propia madre llevar el cadáver de su propia hija, eso fue una escena dolorosa, y más en este tiempo que le dijeron no la puedes velar tampoco, era una niña de tan solo tres años cuando ella crecía normalmente, y a los tres años le dio una enfermedad que se llama poliomilitis, y todos sus huesos quedaron descoyuntados, y la niña con mi esposo a los tres años jugaban juntos, con muñecas, con carritos, con pedazos de palos, hasta que le atravesó esa enfermedad sobre esa joven, esa niña en ese momento, la madre no entendía qué pasaba, porque había nacido normalmente, pero le vino de repente esa peste, y tocó el cuerpo de Graciela, así se llamaba, y la mamá cargó por 30 años con Graciela, cargándola por todos lados, la vio graduarse, se graduó en medicina, pero eso no contentó el corazón de la mamá, y hace poco no se pudo casar, y hace poco el cáncer llegó a su vida, y el cáncer la mató en tres meses, pero lo maravilloso de todo eso, que 37 años preguntándose esta mamá, ¿por qué Señor? ¿por qué pasó mi hija dos, tres años, con una libertad de poder jugar? ¿y por qué después la visitó esa enfermedad? ¿y por qué después la visitó el cáncer, y ahora la muerte la mató? ¿por qué? le preguntó a Dios, y había una respuesta, es que la muerte llegó, lo que vieron tus ojos fue muerte, pero ella pasó a una vida eterna, porque Satanás tocó su cuerpo, pero no pudo tocar su corazón, porque un mes antes de morir, recibió a Cristo Jesús, aleluya, y lo que parecía muerte, hoy es resurrección, aleluya, para los padres, aleluya, llora el dolor, llora el dolor, de la separación, pero hoy está en una vida mejor que la nuestra, y en esa ciudad de Betania, había acontecido algo similar, había acontecido algo similar, uno de los hermanos, de estas dos hermanas, Lázaro, había muerto, pero antes de que él muriera, le fue avisado al maestro, María y Marta mandaron a decirle a Jesús, Jesús era el amigo de la familia, Jesús era amigo con María y Marta, Jesús tenía una buena relación con ellos, es que Jesús no era alguien que a veces uno se piensa que no lo podemos tocar y que no, que no, es que Jesús socializaba, Jesús se sentaba a la mesa, Jesús comía, Jesús andaba, Jesús se movía, él no se quedaba quieto, y dice que en uno de los momentos, Jesús había llegado a la casa de Marta y de María, y Jesús no es que llegaba y ahí nomás se ponía con el TikTok o el Facebook, no, él daba de lo que él era, la palabra, él hablaba de lo que era, el libro de San Juan menciona siete milagros importantes, él les hablaba quién era él, él le dijo a Marta María, le enseñaba que él era el pan de vida, que era la sangre, aleluya, que traía vida, él le decía yo soy el camino, la verdad y la vida Marta y María, y pasaba todo su tiempo enseñándole lo que era el reino de Dios, pero en una de esas el maestro, cuando le llegó la noticia, la noticia de que su hermano, su amigo, el hermano de estas dos mujeres, estaba gravemente enfermo, el maestro dijo, ya voy a ir, el maestro no salió corriendo, sino que el maestro le dijo, ya voy a ir, pero primero me voy a quedar aquí, y después voy para allá, imagínese usted, tal vez pudiera juzgar a Jesús, qué clase de amigo es Jesús, le está diciendo que está enfermo, y Jesús es como que allá se queda, es que Jesús sabe todas las cosas, y Él hace las cosas a su manera y a su tiempo, no a la nuestra, y dice que en ese momento, Jesús estaba lejos, dice a 15 estadios, que son 3 kilómetros aproximados, y dice que las hermanas estaban desesperadas, y vieron que Lázaro murió, Lázaro murió, ustedes creen que Jesús no sabía que había muerto, claro que Él sabía, porque cuando le dijo al mensajero, díganle, que esa enfermedad, no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios, aleluya, sea revelada, por eso en esta noche, yo te vengo a decir, que lo que tú estás pasando hoy, no es para muerte, es para que Dios sea glorificado, en tu casa, es que para que Dios sea glorificado, en tu familia, tal vez tú te preguntaste, y le dijiste a Dios, yo quiero ver la gloria de Dios, y si tú dijiste que quieres ver la gloria de Dios, vas a atravesar un mar rojo, vas a atravesar un camino de piedras, vas a atravesar un desierto, para poder ver la gloria de Dios, sin desierto no vas a ver gloria de Dios, aleluya, Jesús tuvo que pasar el desierto, para ver la gloria de Dios, y dice que ahí estaba el maestro, y le dijo, no es para muerte, se los aclaró, se los mandó a decir, pero a veces el maestro nos dice las cosas, y se nos olvida, se nos olvida, y dice hermanos que, estaban desconsoladas, hay gente desconsolada, hay gente que tal vez tú no la ves, que está lagrimeando, pero se siente desconsolada, hay gente que ha llegado esta noche, con la última fuerza a este lugar, que si le ponen una pluma, se cae, porque ya no tienen fuerza del dolor, no te has preguntado, en tu mente, cuál será el dolor de mi hermano, cuál será la aflicción de mi hermano, hermanos, estamos viviendo tiempos de dolor, pero Jesús de Nazaret, es nuestra paz, Jesús de Nazaret, es nuestra paz, Jesús de Nazaret, es nuestro refugio, en esta noche, y dice que ahí el maestro, aleluya, cuando ya se va acercando Jesús, dice que él viene a la ciudad, ni siquiera va entrando, cuando viene Marta, y corriendo Marta, tal vez con sus pelos todos devoronados, con su delantal por ahí, medio atado, porque ella, ahí relata la escritura, que ella era muy afanada, ella era muy dedicada, a las cosas naturales, y está bien en parte, pero ya no cuando uno se pasa, y dice hermanos, que ahí llega Marta, al encuentro con Jesús, y le dice Jesús, Maestro, Rabí, como dicen las escrituras, si hubieras llegado, si tú hubieras llegado, mi hermano, no habría muerto, Maestro, tal vez, de una manera de reclamo, si tú hubieses estado aquí, cuando te mandamos a decir, Lázaro, no hubiera muerto, y Jesús, yo creo que habrá estado así, porque él era maestro, entonces, él habrá estado así, y mirándola, como ella, yo me lo imagino a Marta, porque yo a veces, soy bien desesperada, y a veces le digo a mi esposa, y él, mi esposo, súper pasivo, le digo, Nero, pero si hubieses hecho, más rápido esto, tal vez, y él me dice, está bien, y hasta a veces, ni me contesta, pero hable, di algo, te estoy diciendo, que si hubiera, no se hubiese caído esto, bueno, vamos a levantarlo, dice, y así habrá sido Marta, Maestro, si hubieras estado aquí, me imagino, con hasta los pelos ahí, pero el Maestro, la miraba, y la miraba, y dice, ahí la escritura, que la mandó a llamar, a quien, a su compañera María, a su hermana, hermanos, pero, cuando se enfrenta, con Marta, antes que viniera María, hay un diálogo, con ella, y le dice, Marta, yo voy a resucitar, a Lázaro, tu hermano, y ella, pero Maestro, si hubiera, Marta, yo, voy a resucitar, a tu hermano, tu hermano, va a resucitar, y ella seguía, si hubieras estado, y dice la escritura, que aquí le dijo, Marta, pon atención, a lo que te voy a decir, Marta, yo, yo, yo soy la resurrección, Marta, pon atención, yo, soy la resurrección, y la vida, yo no sé hermano, si tú estás entendiendo, esta palabra, si está cayendo, en tu mente, esta palabra, y en tu corazón, dice que le decía, yo, soy la resurrección, y también, la vida, pero Marta, tenía poca visión, y le contestó, oh si maestro, mi hermano, va a resucitar, en un día, postrero, ahí, cuando ya venga, el tiempo, que tú nos explicaste, pero le vuelve a decir, Marta, yo, soy la resurrección, y la vida, hoy, le dice, yo, soy, quiere decir, hoy, este es el tiempo, de hoy, que voy a resucitar, a tu hermano, el yo soy, está enfrente tuyo, Marta, el yo soy, está enfrente tuyo, hermano, no hay otro, es el yo soy, el que está enfrente, de esta casa, es el yo soy, el que está enfrente, de tu problema, es el yo soy, el que está enfrente, de tu imposible, es el gran yo soy, Raya y Azok, Amanza, y yo no sé, si tú entiendes, quién es el gran yo soy, pero si él, entiende, quién es el gran yo soy, tú le deberías, de dar un gloria a Dios, aleluya, porque él, es el que va a abrir, aleluya, el bar que se ha cerrado, la puerta, que se ha cerrado, en esta noche, el gran yo soy, ¿por qué le dijo Jesús, yo soy? es que eran las escrituras, era la palabra, el verbo, hecho carne, en esa palabra, hermanos, Satanás tiembla, cuando tú dices, el yo soy, está conmigo, Satanás tiembla, Satanás tiembla, Satanás tiembla, hermano, atrévete a decir, el yo soy, y vas a ver, cómo te sacude, algo dentro tuyo, dentro de tu espíritu, porque el yo soy, libertó al pueblo, de Israel, cuando Moisés, fue elegido, escogido por Dios, y es que Dios estaba mirando la aflicción del pueblo, así como Dios estaba mirando la aflicción de Lázaro, la aflicción de Marta y de María, así Dios estaba mirando en aquella época la aflicción de Israel, cuando estaban siendo azotados, esclavos, y Moisés dijo, fue escogido, y le dijo, tú vas a ir, le dijo Dios, lo escogió Moisés, tú vas a libertar al pueblo, y Moisés le preguntó a Dios, y qué le voy a decir al pueblo, si me dicen, quién me envía, y dice que Dios le dijo, dile, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, dile a tu familia, que el gran yo soy, aleluya, que el gran yo soy va a libertar a tu familia, Luis, el gran yo soy, no tenga miedo, lo que la oruga y el saltón te robó por un chosaño, el gran yo soy te lo entrega, raya y aquí avanza, crees esto Luis, tú lo crees Luis, aleluya, tú lo crees Luis, aquellos que se burlaron, aquellos que se rieron de tu situación, hoy el gran yo soy está en tu casa, hoy el gran yo soy comienza a caminar en la casa de estos caballeros, y yo voy a pedir a la directiva de caballeros, que se ponga de pie, para recibir en su casa al gran yo soy, levanten sus manos, directiva de caballeros, porque llega el gran yo soy a su casa, y ustedes le van a decir al diablo, y ustedes le van a decir a las huestes, y ustedes le van a decir a las potestades, que el gran yo soy está en su casa, vamos iglesia, dígale que el gran yo soy está con esta directiva, el gran yo soy se está moviendo en esta directiva, en el nombre de Jesús, tomen asiento, y así le dijo, Marta, el gran yo soy, yo soy la resurrección, Marta salió corriendo a buscar a María, y el maestro te llama, el maestro está aquí, el maestro está aquí, así le dijo, el maestro está aquí hermano, el maestro está aquí, él te llama, él te llama, él te llama así con tu problema y con tu dolor, él te llama, le dijo a María, él te llama, y dice que secretamente, se lo dijo, te está llamando Jesús, y María, le responde de la misma manera, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto, pero había una diferencia entre Marta y María, dice la escritura, que María, se postró, que María, se postró, si hoy tú le reclamas a Dios, pero te postras, él va a mirar más, te agrado tu dolor, él te está mirando tu actitud también, y dice que Jesús, se conmovió, se estremeció, y también, lloró, muchas de las personas que están en este lugar, dicen, es que nadie ve, ni llora mi dolor, déjame decirte, que Jesús, llora contigo, déjame decirte, que Jesús también, está, llorando contigo, en tu dolor, tal vez, el amigo que tú más quería, que estuviera en ese lugar, no está en este momento, y qué bueno, porque Jesús lo dijo aquí, qué bueno que no llegamos, porque si no, ustedes no hubiesen creído, qué bueno que a veces, no está tu mejor amigo, qué bueno que a veces, no está aquel mejor orador, pero te voy a decir una cosa, que Jesús está contigo, y es suficiente, es suficiente, él es el que enjuaga tus lágrimas, él es el que enseca tus lágrimas, y él es el que calma tu dolor, no hay hipocresía en él, no hay hipocresía en él, a mí me gusta sentir los abrazos de mi Cristo, porque no hay hipocresía en él, si él te tiene que corregir, te corrige, si él te tiene que enderezar, te endereza, te duele, pero te siente feliz, y dice que Jesús lloró, pero a veces lloramos, pero no hacemos nada, en una ocasión, una persona, fue una amiga mía, y dice, fíjate Daniela, dice que vino Juana, es un nombre X, vino Juana y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque el esposo se le fue, y no tenía para comer, no tenía para nada, y estaba pasando una situación bien amarga, entonces yo le dije, uy que triste, y sí, me cansé de escucharla, y de secarle sus lágrimas, hasta que se fue, y le dije yo, y ella dijo que tenía hambre, y que no le diste nada, no, para qué eres, Jesús no es así, Jesús llora contigo, y te da la salida, Jesús llora contigo, y suple tus necesidades, Jesús llora contigo, y te sana tus dolores, y ahora lo vamos a ver aquí, y dice hermanos, que Jesús, le dijo María, donde le pusieron, cuando todos, y dicen que estas dos mujeres, tenían muchos amigos, demasiados amigos, donde le pusieron María, entonces corrieron las hermanas, y le mostraron, donde estaba la tumba, al sepulcro, uy me queda siete minutos, ya corro, así voy a correr ahora, para terminar, y dice que corrieron, y el maestro fue para allá, y lo que el maestro dijo, un principio, eso se estaba cumpliendo, el maestro dijo, que era una enfermedad, pero que no era de muerte, eterna, sino que era una enfermedad, pero que iba a haber, un milagro grande, que iba a haber, la manifestación, de la gloria de Dios, y dicen que cuando, se acercaron al lugar, imagínense, que alguien caiga muerto aquí, lo primero que hacen todos, hasta si yo me desmayo, el 9-11, y con máscara, y con todo, por si acaso el virus, y dicen hermanos, que ahí estaban, toda la expectativa, era Jesús, pero había gente, que no creía en Jesús, aún la misma Marta, le costó creer, en el mismo maestro, no podía creer, lo que ella estaba viviendo, que se hiciera realidad, y dice que, Jesús le dijo, quiten la piedra, quiten la piedra, acaso Jesús, con su voz de trueno, que dice en Salmo 29, que cuando Él habla, truena, se mueven las aguas, Él con su voz, podía decir piedra, para un lado, como hizo con el mar, como hizo con la tormenta, todo se hizo, Él podía haber dicho, piedra muévete, pero no, Él dejó que Marta, que María, que lo que estaban alrededor, vieran, que era necesario, que alguien tenía, que mover la piedra, nosotros tenemos, que mover la piedra, para ver el milagro, nosotros tenemos, que mover la piedra, para ver el milagro, yo no sé, si tú estás dispuesto, dispuesta, para mover la piedra, y te vuelvo, a repetir, tal vez tú, llegaste sin fuerza, para mover una piedra, pero si tú, tienes el deseo, de moverla, Cristo, te va a dar la fuerza, para moverla, pero yo no sé, si tú quieres mover, esa piedra, esta noche, Marta dice, que le dijo, y es de maestro, y es de maestro, imagínense, cuatro días, claro que, acaso el maestro, no sabía, claro que sabía, pero Marta le dice, y es de, tal vez tu problema, tu situación, ya van cinco, ya van diez años, veinte años, tres meses, cinco meses, una semana, y es de tu problema, pero déjame decirte, que el perfume, del Espíritu Santo, aleluya, va a venir, sobre ese olor, aleluya, va a arrasar, aleluya, contra ese olor, pero si tú, mueves la piedra, cuantos en esta noche, quieren mover esa piedra, cuantos quieren mover la piedra, de su problema, cuantos quieren que se mueva, esa piedra de su hogar, dile Jesús, yo quiero mover la piedra, porque quiero ver tu gloria, es que si no mueves la piedra, no la vas a ver, a la gloria de Dios, mover la piedra, es creer en Él, mover la piedra, es creer en lo que Él, va a hacer, con lo que no, piensa que no, se puede hacer, mover la piedra, es mover la incredulidad, dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Él, tiene que creer, que Él es, sin fe, sin fe, es imposible, que tú agradezco a Dios, es imposible, que tú le agradezco a Él, sin fe, es imposible iglesia, que le agradezco a Él, había un hombre, aleluya, que tenía a su hijo, esclavizado, por los demonios, y le dijo Jesús, si tú crees, si tú crees, algo va a suceder, si tú crees, hermano, hoy en día, hay gente atormentada, por demonios, hay gente visitada, por demonios, la muerte, está rodeando, a jóvenes, a jovencitos, adultos, ancianos, ya no hay edad, para que llegue la muerte, ahora, y con el permiso, de los presentes, anoche, ayer, nosotros, ministramos, aquí a un joven, hermano, es real y verdadero, este joven, aquí estaba, en este lugarcito, porque él vivió experiencias, 17 años, el joven, tres amigos de él, tres, se suicidaron, tres, no uno, tres, en diferentes tiempos, el último, fue hace, cuatro meses atrás, jóvenes, de 17, 16 y 15 años, yo no sé, si a ti, te causa dolor, yo no sé, si a ti, te causa, un dolor dentro, pero si, Jesús está aquí, Jesús está llorando, por esos tres jóvenes, porque su pasión, de Jesús, era la salvación, almas, por eso él vino a esta tierra, y cuando este joven estaba aquí, este joven decía, tengo dolor, por esos tres jóvenes, y esos espíritus inmundos, lo estaban visitando a este joven, una depresión, una depresión, una angustia, él está aquí, en esta noche, en la noche, aquí, en este lugar, dijo, vengo a buscar a Cristo, que es la vida, vengo a buscar a Cristo, que es la vida, porque vi, como Satanás, como Satanás, se llevó a estos tres, y yo no quiero, que me lleve, a mí, y él vino, al perfecto lugar, a este altar, a buscar, aquel, que es la resurrección, y la vida, y para la gloria, de Dios, aquí, está esta noche, este joven, alabando, y glorificando, el nombre de Cristo, la muerte, no lo pudo, tocar a este joven, la muerte, no lo pudo, ceder a este joven, porque hay una madre, y una abuela, que están orando, por este joven, es que Dios, escucha la oración, es que Dios, escucha tu clamor, él está llorando, por tu necesidad, tú no estás, solo ni sola, y así, como esos espíritus, de muerte, se fueron, así Jesús, se paró, enfrente de la tumba, de Lázaro, ya termino, el dador, de la vida, el que dijo, que es la resurrección, y la vida, pastora, se paró, enfrente de la tumba, se paró, enfrente de la tumba, se paró, enfrente de la tumba, y todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba muerto, tan solo él, se paró, enfrente de la tumba, y cuando él dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera, le lucha, era la palabra, en acción, era el verbo, hecho carne, ahí llegó, la voz del maestro, a las profundidades, donde andaba Lázaro, y Lázaro empezó, aleluya, ahí a recobrar vida, aleluya, donde las venas, no había vida, donde los huesos, dejaron de moverse, comenzó a estremecerse, aleluya, porque cuando Jesús llama, cuando Jesús habla, cuando Jesús dice, ven para afuera, algo tiene que suceder, y todo se tiene que doblar, y toda rodilla se tiene que doblar, al nombre de Cristo Jesús, aleluya, y dice que Lázaro, ay, ay, y aquí, abarazó, que abanza, dice que se incorporó, aleluya, y atado, como estaba, ni siquiera esas vendas, pudieron detener a Lázaro, él estaba atado, y no lo pudieron detener, no pudieron detener, porque a la voz del maestro, tiene que obedecer, y se levantó Lázaro, por eso en esta noche, pueblo de Dios, audiencia ahí en las casas, lo que está muerto, hoy vive, no es que vivirá, hoy resucita, lo que está atormentando tu hogar, hoy se va, hoy se va, si tú lo crees, di amén, y si tú no estás pasando por ningún problema, por lo menos di amén, por el que está al lado tuyo, para que tu fe, le ayude al que está al lado tuyo, hoy vive lo que está muerto, hoy vive lo que está muerto, porque llegó Jesús, que es la resurrección y la vida, aleluya, tal vez tiene un hijo muerto en las drogas, tal vez tiene una hija muerta en las drogas, tal vez tiene un primo, una prima en el levianismo, tal vez tiene un familiar en el homosexualismo, hoy comienza a dar vida, tal vez se te fue la pasión por este evangelio, hay muchos hermanos que están desanimados, hay muchos que tal vez vienen a la música hermano Samuel, y ya ese palito le pesa, porque vienen cargados, pero hoy Dios te va a dar vida, hoy te va a dar vida tu espíritu, yo no sé si tú quieres vida, pero yo quiero vida, mi petición hermano, mi nueva petición le dije, ponme más pasión por las almas, yo no le pido otra cosa a mi Dios, hermano no le pido otra cosa a mi Dios, un carro no sirve para nada, una casa, tal vez para habitar, pero le digo Señor aumenta la pasión, por el que se pierde, yo no sé tú hermano, pero así como yo vi que Dios está rescatando a mi familia, así como yo vi que mi Dios rescató a mi hijo, cuando él quiso entrar en la droga, yo no quiero que nadie se pierda hermano, el domingo pasado, yo sé que me pasé, ya termino hermano, fuimos a comer con toda mi familia, hermano, estábamos en la mesa, vino un joven, me trajo un café, cuando me dejó el café, me dijo Señora se lo acabo de hacer, cuando me dejó el café, miré su mano de este joven, no sé por qué hermano, sus uñas pintadas, mis hijos me miraron, y yo le dije, tal vez me saco, porque yo me pongo y me saco los anteojos, porque veo de lejos, pero no de cerca, me saqué los anteojos, y le dije al joven, tráeme un vaso de agua, porque quería ver si había visto bien, y le dije, me trae el vaso y me lo deja, y digo sí, están pintadas sus uñas, y le digo a mis hijos, hijos, este es un buen manjar, para el Señor, y mis hijos me dicen, mamá ni se te ocurra, estamos comiéndome, estamos aquí en familia mamá, y en mi mente, y mis hijos saben, eran ese día a las seis de la mañana, o cinco, yo estaba orando, y en esa oración, yo dije, te pido por el homosexual, te pido por la lesbiana, te pido por esto, y por esto, y por esto, eso fue a las cinco de la mañana, por ahí, eran las seis de la tarde, y el homosexual, estaba enfrente mío, estaba ahí, él sirviendo, y yo por dentro, digiriendo, todo lo que mi familia, me estaba diciendo, cuando ya nos trae el recibo, y yo veía, como él se paseaba, y mientras que él se paseaba, yo decía, Satanás está asaltado, y ya va a ver, y cuando ya trajo el recibo, él, ese cosito, una de mis hijas, dice, no mamá, deja, deja, vamos a pagar cash, porque ya se querían ir, y le digo, hijo, le dije yo, él justo viene para mi lado, y lo miro así, le digo, hijo, le dije yo, quiero decirte algo, ay, mis hijos, y mi esposo, porque mire, yo no le doy vuelta al asunto, yo no le doy vuelta al asunto, yo no le ando con vueltas, lo que es malo, es malo, y lo que es bueno, es bueno, y le dije, hijo, te voy a decir una cosa, tú tienes una identidad, tú tienes una identidad, así se lo dije, y él me dijo, me quedó así, cuando el pensamiento en tu mente te venga, y te diga que tú eres mujer, tú te tienes que parar firme, y mírate, que eres tú, un hombre, y el muchacho me seguía mirando sin hablar, y le digo, y te voy a decir más, que tal vez te sentiste despreciado, tal vez te sentiste humillado, tal vez te sentiste en la sociedad, que nadie te quiere, ni en tu casa te quieren, pero hoy te digo, que hay un Cristo, hay un Cristo, se llama Jesús de Nazaret, que ese murió en la cruz del Calvario, por ti, y te puede perdonar, y te puede regenerar, si tú quieres, el muchacho seguía perplejo, y los otros diciéndome, mamá, vámonos, él quería más, hermanos, y sabes lo que le dije, y tal vez tú tienes, papá o mamá, que han estado, o alguna abuelita, que ora por ti, y el muchacho me dijo, mi mamá, y mi papá, son cristianos, la oración de ellos, se hizo efectiva, esa noche, por eso le digo, hermano, nada está muerto, es que Cristo, es la resurrección, y la vida, aleluya, por eso yo le digo, a mi Cristo, lléname de pasión, para predicar este evangelio, tal vez no sea la mejor predicadora, tal vez no tenga, tanta humilética, ni tanta hermenéutica, pero lo que quiero tener, es pasión, por este evangelio, y por aquellos, que se pierden, aleluya, puesto de pie, en esta noche, glorificando, el nombre de Cristo, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, nadie se mueva, en este momento, y voy a pedir, aleluya, que inclinemos, nuestro rostro, y si hay alguna persona, en este lugar, que necesita, Jesucristo, como su salvador, aleluya, le voy a pedir, que levante su mano, ahí donde tú estás, levanta tu mano, ahí donde tú estás, si tú necesitas, de Cristo, si tú quieres recibir, a Jesucristo, como tu salvador, aquí en este lugar, o en tu casa, ahí a través, de esta red social, aleluya, si tú quieres recibir, a Jesucristo, ahí, levanta tu mano, y en este momento, aleluya, puedes pasar al altar, para hacer una oración, de fe, aleluya, y tú no te vas a ir, como tú viniste, a este lugar, sino te vas a ir, con el Cristo, que vive para siempre, con el Cristo, que te va a dar, la vida eterna, y si hubiera, alguna persona, que quiere, reconciliarse, con Cristo, en esta noche, tú puedes, levantar tu mano, y pasar al frente, Cristo, esta noche, aleluya, está dispuesto, para bendecirte, si tú quieres, reconciliarte, si tú quieres, dar un paso de fe, para que Dios, aleluya, entre en tu vida, acércate al altar, en esta noche, aleluya, si hay alguna persona, que se quiere, reconciliar, ahí, aleluya, tú puedes, pasar a este lugar, el maestro, te va a recibir, yo sé que el maestro, no va a despreciar, a Evelyn, en esta noche, no es casualidad, que ella haya llegado, ella ha venido, para buscar al maestro, porque el maestro, no desprecia, ningún corazón, aleluya, contricto, y humichado, y si no hay personas, que se quieran, reconciliar, o que no, no quieren entregar, su vida a Jesús, pero hay personas, aleluya, que quieren, un milagro de Dios, que quieren, que Dios, opere, esta noche, un milagro, en su vida, si hay alguien, que quiere, que, se resucite, algo en su casa, tal vez, la esperanza, tal vez, el dolor, ha llegado, a tu casa, tal vez, tú tienes, una necesidad, tal vez, tú tienes, una aflicción, y tú quieres, que el maestro, resucite, lo que se ha muerto, en tu casa, tú puedes, pasar al frente, tú puedes, dar ese paso, de fe, cuando tú, das ese paso, de fe, tú estás, quitando la piedra, tú estás, quitando, todo obstáculo, que te impide, llegar a la presencia, de Dios, tú puedes, pasar y decirle, maestro, yo quiero, yo voy, por mi milagro, porque han pasado, diez años, porque han pasado, cinco años, porque han pasado, muchos meses, y no veo, la respuesta, pero hoy, danse paso, de fe, y dile, maestro, yo vengo, a ti, yo vengo, para que resucite, lo que se murió, en mi casa, no tenga vergüenza, por lo que digan, los demás, porque el que está, a tu lado, no te va a bendecir, el que te bendice, se llama, Jesucristo, si hay padres, que están pasando, problemas, con los hijos, donde la muerte, está acechando, los hogares, donde la depresión, ha llegado, pasa al frente, para que oremos, hagamos una oración, no tenga vergüenza, ni miedo, el coronavirus, porque no hay virus, en este lugar, porque está la presencia, del Señor, toda muerta, está sujeta, ahora en el nombre, de Jesús, la muerte, no puede estar, donde está, la resurrección, y la vida, y en este momento, estamos declarando, vida, sobre lo que se murió, tal vez, la esperanza, en ti, en tu familia, se ha agotado, pero tienes, la oportunidad, en esta noche, de venir, a Jesús, de Nazaret, de venir, y clamar, ahora que hay tiempo, ahora que tú, tienes salud, ahora que tú, puedes gritar, ahora que tú, puedes decir Señor, yo necesito, de ti, yo necesito, de ti, yo necesito, de ti, yo necesito, que viva, lo que está muerto, yo necesito, que viva, lo que está muerto, en mi casa, voy a estar, solamente, un minuto más, porque quiero, respetar el horario, pero yo sé, aleluya, que hay mucha, necesidad, en esta casa, hay mucha, necesidad, en esta casa, hoy los demonios, van a temblar, en el nombre de Jesús, y aunque haya, personas aquí, que están en una batalla, el Espíritu Santo, aleluya, va a romper cadenas, el Espíritu Santo, va a romper, ligaduras, el Espíritu Santo, está deshaciendo, porque hay Espíritu Inmundo, de suicidio, Espíritu Inmundo, de suicidio, Espíritu Inmundo, de ansiedad, Espíritu Inmundo, de perversidad sexual, Espíritu Inmundo, de homicidio, Espíritu Inmundo, de crimen, Espíritu Inmundo, que quieren actuar, en el nombre de Jesús, se van a ir de tus hogares, en el nombre de Jesús, en su tristeza, amargura, se van a ir de las aguas, se van a ir de las aguas, se van a ir de las aguas, se están moviendo esas aguas ahora, se están moviendo el poder de Dios, se están moviendo, ayúdeme a aclamar directivas, ayúdeme a aclamar iglesia, porque se están moviendo, se están destruyendo, se están deshaciendo todo desánimo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la droga se va de tu casa, la droga se va de tu casa este día, la droga se va de tu casa hoy, la enfermedad se va de tu casa hoy, así abre tu boca y dile, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, Señor, me gusta, anayúdeme. 행vismo